Ya ese endeudamiento que vamos a tener por el neoliberalismo que va a apreciar una limonja, le van a tirar, ya no tienen excusa para lo conozco. Acá hay 16 mujeres asesinadas y el tiempo de las mujeres, no solamente pasa por la violencia, pasa por el tiempo de las militantes que tenemos que venir acá y que nuestro tiempo es muy valioso. Porque el trabajo del ama de casa, que le da mucho, que le sirve, le ahorra mucho dinero al Estado y que no está valorizado, no nos estamos siendo respetadas, estamos hartas, hartas, hartas de decirle que no usen más nuestro tiempo, que no nos falten más el respeto. Porque acá estamos muchas mujeres que no nos sobra el tiempo. Entonces espero que la gente de mi partido la entienda porque parece un capricho y es una vergüenza porque tuve dos mujeres maravillosas. Una fue Eva Perón, Edita, para lo que decimos a los peronistas como yo, y Cristina, y la verdad que es una falta de respeto al género. Y no sé si la oposición...